hola amigos bienvenidos a otro vídeo más bueno aquí nos encontramos en uno más bueno es muy diferente o es lo mismo no lo sé porque también hemos hecho muchas cosas ya en este canal que bueno gracias a ustedes también que siempre miran los vídeos siempre comentan siempre están aquí con nosotros en todos los días y pues este vídeo se trata de de algo muy especial para mí porque bueno aquí está su mamá ella está bueno me está apoyando porque bueno como ustedes saben muy bien que ya ya llegó el día de su cumpleaños de day in ya ya va a cumplir otro año más y pues nosotros pensamos con con mi mamá y con mi familia y le vamos a hacer algo así sencillo pero lo vamos a hacer de corazón porque bueno es ya es miembro de nuestra familia ya vive aquí con nosotros y ahorita ya tenemos un hijo y pues la verdad es que nosotros lo vamos a celebrar aquí y pues mi mamá está haciendo chichitos porque lo vamos a hacer una una serenata ella mañana bueno mañana va a haber mucha sorpresa porque la verdad es que ella no sabe nada ella no sabe nada nada aunque la verdad me costó bastante porque bueno ustedes saben muy bien que ustedes han visto en los vídeos que siempre andamos juntos siempre salimos o cualquier cosa siempre estamos ahí los dos y la verdad me costó hacer las cosas porque luego se da cuenta de todo lo que yo hago lo que digo se da cuenta de todo entonces yo traté la la manera de que no se diera cuenta y pues ahorita ya están haciendo ya ya están haciendo los los chichitos así los chichitos para que los disfrutemos mañana en bueno muy temprano la verdad es que muy temprano vamos a empezar nosotros mañana no las la sorpresa que que tengo yo para ella bueno ahorita no está aquí con nosotros porque no no le dije que yo me vine con mi mamá aquí porque bueno él ella está adormeciendo al bebé porque bueno el bebé anda llorando y entonces se quedó allá con él y yo me vine aquí porque si lo hacemos temprano ella se da cuenta la verdad se da cuenta ella va a decir que es que están haciendo entonces me va a preguntar pero como ahorita ya ya es de noche ya son como las 10 de la noche entonces yo le dije que que mi mamá estaba haciendo algo entonces yo yo vine aquí con mi mamá y ella se quedó allá está adormeciendo el bebé y bueno la sorpresa que yo voy a adelantar un poquito para que ustedes también sepan bueno yo sé que es una sorpresa que yo estoy tratando de hacerle a ella es que mañana yo contraté a unos mariachis que que vinieran mañana muy temprano van a llegar mañana entonces le estaremos enseñando cualquier cosa cualquier lo que vaya a pasar de la sorpresa que estoy tratando de de hacerle a ella porque la verdad bueno es una persona muy especial para mí y más que como ahorita ya tenemos un hijo ya es ya cambian las cosas por completo y la verdad yo tampoco estoy acostumbrado de hacer estas cosas porque cuando yo estaba allá a veces lo celebrábamos y a veces no porque costaba la verdad costaba porque siempre trabajar y trabajar y trabajar a veces daba tiempo a veces no más cuando llega mi cumpleaños siempre hay mucho trabajo siempre hay mucho trabajo entonces casi ya no me daba tiempo de hacer nada pero como ya estoy aquí entonces voy a tratar la manera de hacer cual hacer cualquier cosa y ahí está ella ya está haciendo pues vamos a enseñarle más al rato que es cómo va avanzando cómo va avanzar los que está haciendo ahí y bueno pues ahí está ya ya terminó ahorita ya ya están ya es bueno no sé cuántos sacaron ahí pero se ve que es bastante bueno no sé por qué no no invitamos a muchas personas porque no creo que vayan a querer venir en la mañana porque es bueno hace mucho frío y no invitamos pero tenemos mucha sorpresa para para mañana pues vamos a enseñarle a a todos ustedes qué es lo que va a pasar bueno ahorita tal vez van a decir que está un poco sucio ahí pero como también estaban haciendo así estaban sacando así la la tusa estaban haciendo tantas cosas por eso que está así pero ahorita van a empezar a a sacar todo eso van a a subir al fuego para que así se coce todos los chuchitas entonces mañana vamos a continuar el vídeo porque así quedó ahorita ya son media noche y sólo va a esperar como unos 3 a 4 horas por ahí para que para que empecemos de nuevo entonces vamos a continuar mañana el vídeo y bueno pues amigos aquí estamos yo dije en el vídeo anterior que que bueno en el vídeo hace un rato que iba a continuar mañana pero como también hay cosas que hacer aquí entonces decidí enseñarles ustedes que que hay que bueno voy a sacar las cosas aquí porque bueno ustedes vieron en el vídeo anterior de de Dairin que ella grabó le le hicimos una sorpresa para para mi hermano el más pequeño y pues ahí están todos los globos están tirados entonces tengo que sacar todo tengo que barrer ahorita ya ya de noche pero tengo que arreglar un poco porque la verdad es que necesita así sacar todo y bueno si ustedes preguntarán por qué casi no se escucha lo que digo lo que pasa como que Dairin me va a escuchar Dairin está en el cuarto yo no sé creo que ya está durmiendo porque se quedó con el bebé y yo me fui con mi mamá saliendo con mi mamá ahorita en su cocina y ya estoy aquí voy a sacar todos los globos voy a dejar bien bonito aquí porque mañana le vamos a dar la la sorpresa a ella que que van a llegar los mariachis mañana pero vamos a continuar cualquier cosa siempre vamos a estar grabando para ustedes y pues voy a enseñarles a ustedes que así quedó así su bueno su 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 fiesta de mi mi hermano que le hicimos así sencillo pero lo hicimos nosotros de todo corazón y pues lo voy a sacar ahorita bueno vamos a continuar el rato y bueno pues amigos aquí ya como pueden ver ustedes así se está quedando la la sala donde vamos a celebrar mañana bueno su su cumpleaños de Dairin vamos a hacer una serenata de ella mañana y pues así quedó ya sacamos las cosas y bueno aquí está nuestro ángel también aquí está esto lo compramos con Dairin cuando fuimos en un viaje con ella y lo encontramos ahí en la calle que estaban vendiendo pues compramos uno y así está quedando y muchas gracias a todas las personas que nos miran pues la verdad es que bueno también a mi mamá también está muchas gracias a mi mamá a mi hermana que me están apoyando también a sacar todas las cosas vamos a barrer más vamos a trapear vamos a hacer así para que se quede bien bonito pues porque mañana temprano vamos a empezar y espero que siguen viendo los videos que no vayan a perder ninguno de los videos porque la verdad vienen así una sorpresa para ella muy especial que estoy preparando para ella porque es nuestro primer bueno para mí es el primer cumpleaños que yo paso con ella porque el año pasado no estábamos casados y ahorita que ya estamos casados pues la verdad se siente más diferente es más diferente y por esa razón que yo yo trato de de hacerlo porque ya estamos juntos y ya tenemos al bebé para que ella se siente también como si fuera su casa porque bueno ya es su casa porque ya no vive con mis suegros ahorita ella ya vive aquí conmigo y aunque yo a veces yo me siento yo me siento yo me siento muy mal yo me siento muy triste porque yo siempre digo en los videos yo siempre lo voy a recordar para siempre que yo yo necesito una persona más aquí necesitamos la presencia de de mi papá pero lamentablemente que él ya no está aquí con nosotros ya ya se fue pero siempre me imagino yo que siempre va a estar con nosotros y pues ahí está amigos ya está ya quedó y pues vamos a continuar con el video cuando ya esté bien 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 las cosas y bueno pues amigos yo quería aclarar algo para ustedes para que sepan ustedes qué es lo que está pasando bueno ahorita ya fui a ver a Tairin ella ya está bien dormida ahorita con el bebé están durmiendo y nosotros pues aquí estamos aquí limpiando todo sacando las cosas mi mamá apenas terminó de hacer los chichitos todo eso bueno preparó todo más todo entonces lo que yo quería explicarle a ustedes es que me imagino que van a preguntar a ustedes qué y cómo cómo van a hacer una serenata cómo van a llegar los mariachis si se duerman juntos están en el mismo cuarto bueno yo no me bueno yo no sé si yo me voy a levantar temprano tal vez se va a dar cuenta o no no lo sé pero yo ya platiqué con los mariachis y mi hermano también Eliseo también que ya que ya platiqué con él entonces vamos a estar ahí haciéndolo para que ella no se vaya a dar cuenta bueno yo creo que ya no se va a dar cuenta porque ya es de noche ahorita ya son a medianoche y sólo vamos a esperar que llegan como a las cuatro y media o a las cuatro van a llegar ellos para así comenzar y siempre vamos a estar grabando para ustedes cualquier cosa y y es lo que yo quería explicarle a ustedes que mi mamá mis hermanos se van a encargar de todo y también tengo algo que hacer también en 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 la tarde en la mañana y en la tarde en la mañana mariachis y en en la tarde ya es es otro ya es diferente pero como digo yo que ella no sabe nada voy a ver cómo voy a sacar a ella de la casa para que no se vaya a dar cuenta de todo lo que voy a hacer pero eh esperemos que sigan viendo los videos y si llegaron aquí al final del video muchas gracias por vernos y nos vemos en otro video que ya viene todo lo que bueno la sorpresa que tengo preparado para ella ya viene todo entonces nos vemos en el otro video nos vemos adiós